Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Frente al caso llega una llamada a través del 123 donde informan que en un vehículo de gama alta se están generando algunos disparos y están atentando en contra de alguna persona. Se activa el plan candado, se hace el seguimiento a través de nuestras cámaras de videovigilancia, de nuestros circuitos cerrados de televisión y se logra la captura de tres sujetos y la prevención de un menor y la incautación de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Agradecemos a la comunidad en general que fue la que dio aviso oportunamente y a través del plan candado se obtuvo la captura de estas tres personas y la prevención del menor.